Amor mío, solo quiero saber si tú me amas aún Porque ya no quiero más, no quiero más en mí Este llanto, este llanto de amor Me siento triste en esta soledad, tengo ganas de llorar No estás aquí y quiero descifrar que me dista el corazón Quiero saber si me amas aún, si en tu corazón vivo aún Llanto de amor, dolor, compasión, tan solo es por ti esta canción Quiero saber si me amas aún, si en tu corazón vivo aún Llanto de amor, dolor, compasión, tan solo es por ti esta canción Mi amor, solo tú eres mi único amor Me siento triste en mi amor Me siento triste en esta soledad, tengo ganas de llorar No estás aquí y quiero descifrar que me dista el corazón Quiero saber si me amas aún, si en tu corazón vivo aún Llanto de amor, llanto de amor, dolor, compasión, tan solo es por ti esta canción Quiero saber si me amas aún, si en tu corazón vivo aún Quiero saber si me amas aún, si en tu corazón vivo aún, si en tu corazón vivo aún Llanto de amor, dolor, compasión, tan solo es por ti esta canción Mi amor 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 Gracias.